Bienvenidos mis cuervis, hoy tenemos una triada con el éxito asegurado, respiremos y allá vamos con... El paque de pentáculos, el dos de copas y el rey de espadas, en la base de la baraja tenemos el siete de copas, la carta de los deseos, la triada nos marca un gran cambio, con el éxito en las manos. El paque de pentáculos, todo nos marca un comienzo y promete una cosecha abundante como se visualiza en la carta, el brillante cielo encima de él sugiere que todo está en tu mundo y que este es el momento de tu tranquilidad, dedícate a la planificación de tu camino hacia el éxito futuro. Hay mucha actividad en ti con una conciencia de la sensualidad que descubres, una con lo material en cuanto al dinero y su valor, otra la de la salud física que es buena y por último otra no material de la vida como es el amor. Continuemos con el rey de espadas, sugiere actitudes y comportamientos que el consultante debe adoptar para transformar tus realidades a tu favor, o señala cualidades de otras personas en tu entorno que te orienta y que seguramente será muy fácil de identificarlo, pues ellos son dominantes y autoritarios. Mediante este rey tiene la valentía de concretar todo lo que sueñas y deseas, fíjate muy bien en los signos de aire, géminis, libra y acuario son los que te rigen para llegar a tus logros y metas. Continuemos con el 2 de copa, nos marca la emoción del amor, la germinación de un nuevo comienzo con mucha ternura. Parecen observarse como quien mira su reflejo en un espejo para aprender a amarse. Esta escenificación nos recuerda igualmente los lazos pacíficos que unen a los amantes, que se sienten totalmente a gusto consigo mismos y con su otra mitad. Aquí donde se transmite claramente las emociones de la alquimia y el equilibrio. Germinación que aspira la extremada suculencia del futuro amoroso. Albricias, albricias mis cuervitos, las consideraciones especiales tenemos al 7 de copas. Es la carta de los deseos, que los tuyos son realizados plenamente. No te preocupes, así que no te desanimes por el retraso de tus logros. Dedícate a reflexionar en los aspectos positivos que te brinda la vida y que ya existen en tu entorno. Esta es mi tereada short. Mis cuervitos no olviden encontrar el signo secreto que es específicamente para el amorcito. Yo por mi parte les deseo un feliz año y si te gustó mi criada, compártelo. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el 1G del Fuego. ¡Nunca más! ¡Suscríbase, suscríbase! Gracias por ver el video.